Hola, les saluda Marlene Romero para extenderles una invitación a que se informen sobre las actividades realizadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El equipo de Tu Tribunal Informa les desea un buen día y a continuación el resumen semanal. En las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral Laeje, Christian Komplak, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Broklaw, Polonia, dictó la conferencia magistral La Justicia Constitucional en Polonia. Como comentarista participó Jakub Zurek, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Ciencias Naturales de Broklaw, en la misma Polonia. En sesión pública presencial, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior resolvieron asuntos relacionados con la elección de ayuntamientos en Puebla, así como diversos temas de fiscalización. Desahogaron 65 medios de impugnación correspondientes a 37 proyectos de sentencia. Como cada año, se llevó a cabo la ceremonia de instalación y la sesión pública del Tribunal Electoral Infantil, impulsado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, y la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, a cargo de Jorge Sánchez Morales. En esta séptima edición, bajo el lema ¿Qué piensa la niñez? Justicia, democracia y la era digital, participaron con entusiasmo 741 niñas y 645 niños de las 32 entidades del país, de entre 9 y 12 años de edad. La magistrada presidenta destacó que este ejercicio no solo es un deber, sino también una obligación de una institución pública de impartición de justicia para acercarse a la sociedad en todos sus niveles, sobre todo con la niñez mexicana. Este año tuvimos una participación que ha rebasado el número de participación de todos los niños y las niñas que han participado en estos siete años y también en Sala Guadalajara. Tuvimos un rebase en la participación, fíjense, del 266 por ciento. No fue el 50 por ciento más del año pasado, no fue el 100 por ciento más, no, fue el 266 por ciento de participación más que el año pasado. Durante la sesión pública del Tribunal Electoral Infantil, en el Salón de Plenos de la Sala Superior, las magistradas y los magistrados infantiles fijaron su posición sobre la democracia, la justicia, la igualdad y los derechos de la infancia, entre otros temas. Como parte de las tradiciones mexicanas, se instaló en el vestíbulo de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la ofrenda de Día de Muertos, con la participación de servidoras y servidores públicos de este máximo órgano jurisdiccional. En las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral, la EGE, continuaron las actividades académicas de Masterclass. Se llevó a cabo la especialización sobre derecho antidiscriminatorio, también la Máster sobre Democracia Constitucional y Estado de Derecho, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y finalmente la Máster sobre Derecho y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, Argentina. A fin de dar a conocer las actividades esenciales del Tribunal Electoral desde su interior, se llevó a cabo una visita guiada por las instalaciones de la Sala Superior. En esta ocasión, asistieron alumnas y alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad del Bienestar, Benito Juárez García. Como vieron, fue una semana con mucha actividad. No olviden seguir al Tribunal Electoral en todas sus plataformas y redes sociales para estar al día de lo que acontece en este órgano judicial. Hasta luego. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.